Música Ahí está mi guerrillero Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar Tú y yo, vamos a hacerle la guerra a María Marquesa He esperado tanto tiempo para hacer esto Primero la ministra de cultura nos pone en la lista negra Luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro Me silencian Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani Su propaganda, sus carteles, sus pósteres Toda su fábrica de ron Vamos a hacer destrozos A dejarla en bancarrota Para cuando terminemos, Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz Así que solo nos queda una opción Nuestras balas Haz que esa perra, Jai Si no tienes eso, no tienes nada Y sin amor, no somos No son Chrisゃ Que no tienes que hacer Boto yасибо Tu da Mais Si Tres ¿Qué pasa? Plaza principal, bebidas, ahora. Parece que ya llevas la delantera. Tire cuando pueda. No te pases, bicho. Oye, te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos. Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo está al frente. Dale duro, Danny. No te pases, no te pases. Don, fíjate. ¡Vamos! 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 Aquí tienes tu auto. Quedó como reto. ¡Censura esto, Marquesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Encuéntranos ahora! ¡Qué bajo! ¡¡¡Mierda! ¡No quiero la cara! ¡¡¡¡¡Añadada! ¡Uy! ¡¡¡¡Siga at갛ando! ¡Estaba justo ahí! ¿¡¡Sí!? ¡¡¡¡Mierda! ¡¡¡Mierda! ¡¡¡¡Mierda, no veo donde verla! ¡¡¡¡Siga, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós a ese ron de mierda ¡Corre! ¡Bingas! ¡Mierda! ¡Prepárate para morir! ¡Se siente bien! ¡Es como ir a terapia! ¡Prepárate para morir! ¡Ah, coño! ¡No se siente muy bien! ¡Prepárate para morir! ¡Eso fue por ti, Talia! ¡No! ¡Ah! La fábrica de ron de maría quedó destruida, igual que el dinero que se robó. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Ahora destrozas un rostro en los anuncios y demás mierdas. Usa fuego, balas, meados, vómitos, sangre, no importa lo que tengas. Me quedaré con las armas. Quiero que María vea cómo arde. Que la maldita contemple su propia mortalidad, ¿sabes? Ahora María recibirá el mensaje. Oye, ya me hice cargo de la propaganda. Sí, carajo. Apuntamos más alto, ¿sí? Escuché que esos come mierdas pondrán otra maldita estatua de Antón en la plaza del presidente. Apuesto a que es lo único que puede poner duro. Déjamelo a mí, Talia. Sirvió, cabrón. Sí, carajo. Radio Verdad, el impulso de Yara. Radio Verdad. 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 Radio Verdad.